¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777! En un video directo de Minecraft Reams y en esta ocasión nos encontramos en una de vuestras modalidades favoritas porque el anterior vídeo lo petasteis a me gusta y por ello hemos vuelto a traer catástrofes naturales y para catástrofes mis compañeros, Ernie, Lesos y Arsiles y Elia, ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¿Cómo que catástrofes? A ver, Vegetta, yo soy una catástrofe porque rompo demasiados corazones con esto. Pues yo soy un desastre. En fin, Erka, ¡Madre mía! ¡Hadme hacer la presentación tranquilamente! Para todos aquellos que no conozcan esta modalidad es muy sencillo. Tendremos que sobrevivir durante tres minutos a diferentes catástrofes completamente aleatorias. Como siempre decimos, si votáis positivamente este vídeo, traeremos más minijuegos de Minecraft Reams y entre ellos este concretamente que es La Leche del Cordero. Dicho esto, ¿estamos listos para comenzar? ¡Sí! ¡Estamos listos realmente! ¡Aleatorio! ¡Lo quiero todo aleatorio! ¡Vegetta, acabo de alcanzar los 100.000 likes ahora mismo, eh! ¡Madre mía! ¡Pero qué mentiroso eres, Elías! Vale, le damos a... No, va a haber más vídeos. ¡Vale, ya, yo estoy listo! ¡Listando! 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 ¡Perfecto! ¡Bueno, no, mapa, no, mapa! ¡Ojo! ¡Ehh! ¡Cubes of the... ¡Cubo de la muerte! ¡Muerte! ¡Gravity Shift! ¿Qué es eso de la muerte? ¿Qué significa que no podemos shiftear? La lluvia ácida de la muerte ¿Qué significa lo de gravity? ¿Qué significa gravity? Es que durante 5 segundos te sube la gravedad O sea que busca algo para apoyarte Busca algo que tengas ten Para hacer tope, ¿no? Aquí Madre mía ¿Y los cubos de la muerte qué son? Son unos cubos de cristal que se van haciendo Y según donde estés Te llevan al paraíso, Elías Ve a por ellos No, no, no Pero qué pasa Juega, Vegetta Ostras, qué casualidad, macho Qué gusto Ernie, que se nos parte todo, Ernie Estamos fuera Se me parte la alma de verte sin mí, Vegetta ¿Qué se genera esto? Oye, cubo, que casi me come Vegetta, a mí así Pues yo qué sé, que se nos ha generado un cubo aquí Ay, Dios mío, que estoy viendo el cubo de cristal Es el cubo de Fortnite Ernie, estoy muy muerto, hijo Madre mía Si te debes a mí un bobo Una caricia, a lo mejor te mueres, ¿no? Vale, vale, cuidado Eh, eh, Ernie se está haciendo pequeño el mapa, me lo parece ¡Oh! ¡Ernie! ¡Que me voy para adiva! ¡Que me voy para adiva! ¡Tú también flotarás! ¡Te puso la cara! Ernie es que ha pillado el sitio clave, chaval ¡Gravity Shift! Y no te lo deja, y no te lo deja, eh Que sí, que hay espacio Vente para acá Vente Es que estamos demasiado juntos, Ernie Pues es que tienes una cabeza como un avión, hijo Hijo mío, ¿y por qué no me has visto la que tengo entre las piernas? Vale, cuidado, Ernie Verás como morimos Ay, Dios mío Lo del cubo ese es una locura, eh ¿Cómo tan de se llega a hacer? Estoy viendo la calva de Jetta Desde cerca a cerca, eh Escúchame Eh, que estoy viendo Estoy viendo una armadura en el mapa Mira, mira, Ernie ¿Ves esa armadura que hay ahí? Hay algunas cosas que si las recoges Te dan power-ups, eh El rollo, puedes recoger vida y cositas ¿Ah, sí? Ay, 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 ay Sí, pero te la juegas Cuidado, cuidado Que Gravity Shift en cinco segundos ¡Gravity Shift en cinco segundos! Menos mal, menos mal No sé cómo un Que no se me parta este bloque Yo tampoco, eh Vale, estamos aguantando Estamos aguantando Es que tampoco podemos salir Dirá la gente Están campeando Mira, mira, se están generando los bloques de la muerte ¡Uh! Dios mío Como se genere un cubo de la muerte Justo en el medio Yo estoy en el tronco este gordo, gordo A nosotros se nos ha generado justo aquí Pero, ostras Ernie, nos estamos quedando sin hueco Si te toca ese cristal, muere Ernie, yo no sé si va a haber espacio al final Pa' los dos, eh Pa' vosotros dos Eh, bueno Tendremos que matar Nos tendremos que unir en uno, Vegetta Nos tendremos que fusionar Fuuuusión ¡Ya! Es que Ernie hoy es Goku Queda un minuto, eh Queda un minuto y ganamos ¡Se muere! ¡Venga! ¡Ah, pero no me empujes! Pero, chico, que me... ¡Se muere! ¡No! ¡Se muere! ¡Se muere! Me cago en la leche Me cago en la leche, chaval ¡Mira la que sobrevive! ¡Qué asco, Ernie! Ernie, ¿estás muerto? Míralo Míralo, el cerdaco Míralo, el cerdaco No me podía poner debajo del bloque Y se ha quedado Ernie con el bloque ¡Qué cochino está hecho! ¿Cuánto falta? Un minuto, ¿no? Para acabar No, menos, menos Queda medio punto ya 27 segundos 25 A ver dónde están los otros Ya por curiosidad A ver dónde le he hecho y se han metido Yo estaba allí Donde lo ves todo Yo estoy aquí, mira Vegetta, ¿dónde me he puesto? Yo es que me he tenido que mover En el tronco gordo Ay, es que en el tronco Escúchame, el tronco gordo Es una chetada ¡Ay! 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 ¡Uy! Bueno, bueno 10 segundos Venga, que gano Ya está Ganáis todo Menos yo Por el asqueroso de Ernie Yo también he puesto Voy a salir y todo Voy a salir y todo Mira ¡Víctoria! Madre, madre Es que todos los tontos Tienen suerte Me decía mi madre, ¿eh? Claro, nosotros somos tontos Hola, Ernie ¿Qué lastima de vida? Vale, siguiente La suerte no está conmigo hoy Vale, en la primera No es sobre vídeo Pero en la segunda Me temo que sí Alcalde, ¿cómo se cambia Para que sea random ahora? Otra vez Dándolo otra vez Ah, vale Vale, pues le damos a listo Le damos a ready Ready player one Ready Ready player two Ostras No, no, no Tengo un sitio Tengo un sitio ¡Adién! La cueva, la cueva La cueva A la cueva aquí Ay, Dios mío Lo de Blizzard Yo no sé cómo se sobrevive a eso ¿Qué es un Blizzard? ¿Qué es un Blizzard? No sé lo que es Una tormenta ¿Cómo una tormenta? Pero lo de Blizzard Pero si eso es En los juegos de Blizzard Tonto, no tiene idea Claro, es que de verdad No, pero ¿qué era? ¿Era eso en serio o qué era? No me acuerdo ya No sé, yo estoy aquí Pues no tengo ni idea Estamos aquí Eh Bienvenidos ¿Por qué me estoy muriendo? Porque nos está matando ¿Cómo nos sobrevivimos a esto? Mata al aire No te tienen que dar las partículas estas ¿Qué hago? ¿Para qué no me di? Yo voy a morir No te muevas No respires Vale Yo muero ya He muerto, eh Pero no me olvides Traga al aire Escúchame Como habéis sobrevivido al aire ¿Qué está muriendo? ¡Edeni se muere! ¡Edeni se muere! ¿Pero es que no lo pillo? ¿Por qué? ¿Por qué se hace daño? ¡Ahora qué? ¡Edeni está infectado! Pero, pero, ¿qué es? ¿No pillo las partículas estas? Yo tampoco Yo tampoco Creo que tenemos que seguir las partículas Mata al aire ¿Cómo que las partículas? ¿Es que es la cueva? Las partículas desde el aire ¿Y aquí nos matan? Pues yo no pillo las partículas Sin moverme Bienvenidos a Minecraft con Noobs Nueva temporada en esta cueva Sí, pues ¡Mamá! ¡Que me muero! No lo pillo Es verdad, hay que buscar el aire Es verdad El Wither se acerca hacia vosotros, eh Os aviso El Wither El Wither Mira, por ahí ¿Lo ves, Vegetta? El Wither lo reventamos Seguir el aire Podemos salir a su perfil ¡No! ¡No! ¡Que se la lleva a una banca! ¡Que se la lleva! ¡No te muevas, Vegetta! ¡No te muevas! No ¡Ay, Dios mío! Que le están abduciendo, eh Los aliens Pero, pero ¡Que necesito aire! ¡Que necesito aire! ¡Que necesito aire! ¡Que muero! ¡Pero por qué esto! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Muy complicado, eh Vegetta, ¿quieres que te haga el boca a boca? Te voy a hacer el boca a... ¿Puedes hacer el boca a culo? Tengo el culo aquí abierto ¡Eso sí lo quieres, hijo mío! ¡Mira, que lo dice el chulo volando! ¡El boca a culo! ¡Que no tengo aire! ¡Que no tengo aire! ¡Ahora vamos a lo mismo, Marcela! ¡Sobrevive, chico! ¿Dónde está? A ver... ¡Qué ahogado! Está ahí el absoluto, eh No hemos ganado ni uno ¿Ninguno? Esto es muy complicado Ostras, tío Es que esto es una locura ¿Esto era imposible? ¡Ya he dicho! ¡Qué locura! ¡Qué alboroto! ¡Otro perro! ¡Era un desastre! A ver... ¿Natural? Naturalmente, querido Watson ¡Qué distaco! Vale, dale otro random ¡Dale otro random, random! ¡Lo quiero random! ¡Listo! ¿Random era como se llamaba el perro de Ernie? ¿Random? ¿Sí? ¿Y cómo murió? Sí, más o menos De una manera muy random ¡De un catástrofe muy rando! ¡No mapa, no mapa! De un catástrofe natural ¡Uy, Sinkhole! ¡Uy, Sinkhole! ¿Qué es eso? ¡Uy! Mira, la hemos liado ¿Qué es eso? ¡Y Jonto 6! ¡Ey, Jonto, Jonto! ¿Qué es eso? ¿Qué es Jonto? ¿Qué es Jonto? ¡Jonto, que te monto! Jonto 6, follow... En el chat va a salir una cosa que es lo que hemos de hacer ¿Y todo lo demás qué es? ¿Y todo lo demás qué es? ¿Y todo lo demás qué es? Jonto es un hombre Jonto es un hombre que hay que hacerle caso Que te dice cosas que tienes que hacer ¡Sobrevive! Como Simón, ¿no? Como Simón dice ¡Sí! ¡Simón dice! ¡Luke estroiza! ¡O sea, que mire esto lo ha tapado arriba! ¡Arriba, Vegetta! Mira arriba Mira arriba Si miras hacia abajo mueres Ya te aviso que me han quitado tres corazones de golpe ¡No, no! ¡Ya, no hay! Quedan diez... ¿Cuánto? No sé, no sé ¿Pero cuánto pasa esto? ¡Vale! ¡Vale, tengo más de tres corazones! ¡Tenemos tres todos! Tenemos más de tres ¡Vamos, no hemos sobrevivido esta! A no ser que le dé ahora un castañazo Y aquí otro, ¿eh? Ernie Ernie, la última vez que estuvimos juntos Oye, pero... Pero está pasando algo más además de... ¿Sai Simón dice? Sí, sí ¡No, esperate! Van a pasar más con... ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha aparecido?! ¿Qué ha aparecido?! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Sepárense, sepárense! ¡Pero nos tenemos que separar de nosotros, entre nosotros, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo voy a morir! ¡Vale, vale! ¡Te encontré! ¡Tengo que encontrar a otro jugador! ¡¿Dónde estáis, chicos?! ¡Aquí estoy! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Que me llevan para arriba! ¡Que me abducen! ¡Pero ¿qué ha pasado?! ¡No! ¡Hemos super muerto todos, chaval! ¡Es una catastrofe natural! ¡Pero si he encontrado a otros jugadores! Escucha, el Simón dice ese, le voy a partir las piernas al Simón Se está cargando, se está cargando Se llama Jonto, se llama Jonto Se llama Jonto Jonto, voy a juntar la cara a base de leche Jonto 6 Le voy a separar la cabeza del cuerpo al Jonto Jonto 6 De Florislava, de Florislava Vale, nos va a decir Jonto, me cago en su madre, Jonto Imagínate lo que nos dice La que más te gusta ¿Inestabilidad qué es? Imagínate que nos dicen Nos dicen La hierba es lava Y Jonto dice Toca la hierba ¿Qué es inestabilidad? Es lo de la barra de experiencia Que la has de tener siempre en medio Es decir, a veces te has de mover Otras te has de quedar quieto Claro ¿Y cómo baja la barra de experiencia? Dirt es lava Vale, vale, vale No toques la tierra, Vegetta Y ahora el cristal no lo toques Cristal no lo toco ¿Cómo que no? ¡He muerto! Ahora, baja, baja, baja Que se va a convertir esto, creo En lava Bridge, slab No sé lo que es el bridge Yo he muerto ya, eh Pero dime, dime, ¿qué hago? Díaz, dime, dime Espera, espera Que estoy intentando ¿Qué es esto? No entiendo Vale, vale, vale No toquéis la... Bueno, aprendéis los cristales Los cristales... Abajo 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 Ah, que también está junto Bueno, ya ha contado con el forro ¿Que miramos para abajo ahora? Sí, ya puedes mirar para arriba Escúchame, yo ni he mirado lo del este ¿Sabes? Eh, Archiles, tú dices que dices junto Vale, vale Vale, yo la tierra no la toquéis Vale Hay que mirar para abajo 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 La cristalina Mirar para abajo Estás atento de la experiencia Eh, junto me va a matar Eh, escúchame, me queda un corazón, eh A mi medio Ah, que no me lías que tú eras el que decía las cosas No, no, no hay tiempo a leerlo Si estaba con lo del junto Es que es imposible, vale Vamos a seleccionar nosotros lo desastre No, 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 no Que locura es esto Es que no se puede estar a junto Con todas las palabras en la pantalla Y a, y a, y a, y a tu madre Tampoco podemos estar, no podemos estar contra Es imposible Eh, espera, espera De flor y lava No, para todos Vamos a ponerlo Seleccionamos nosotros De flor y lava ¿Dónde está? Ponerlo Flor y lava Ah, por aquí Dentro se encarga el alcalde El alcalde sabe hacer buenas recetas Alcalde, de flor y lava Vamos a hacer un Hacemos uno solo de flor y lava Este, este va bien con de flor y lava Este, este, mira ¿Cuál es? Uno que pone juntos Este ¿Qué es eso? Es lluvia de lava Ahí está flor y lava Lluvia de lava Lluvia de lava y suelo de lava Lo veo Todo de lava Ponemos a junto Que no pongas a junto Pon un, un slime gigante Y un slime gigante, eso, pónmelo todo ahí Lava, slime gigante Y lluvia de lava Lo que podríamos hacer después Es hacer uno solo de junto Solo un solo Vale Mucho, mucho pide Es igual para el otro episodio Pero vale Le damos Hay que relacionar los vídeos, eh Si, si, elías Esto, si hay muchos me gusta Hacemos un junto Vale, un junto Pero, pero mejor separados Eh Giant slime Giant slime Vale, ten cuidado Que se carga todo lo que toca Mira, está, está, como se dice Pitbull Venid, chavales Venid, venid, venid aquí Venid donde estoy yo Porque de flor y lava Pero de water Es imposible que sea lava A la cueva, la cueva A la cueva Estamos protegidos del slime gigante Estoy de la cueva No, el slime entra aquí también, eh Elías, de verdad es un cortarrollos, chaval Vale, vale La madera, la madera La madera es lava La madera No tocamos la madera Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo básico Solo vamos a decir el material Y ya está Vale, piedra ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Uuuh! Vale, vale, no lo salió ¡Ah! ¡Nos hemos salgado! ¡Madre mía! Vale, estamos slat No toquéis No toquéis Glowstone Glowstone No hay problema Ponéos una obsidiana Que obsidiana creo que no hay en el mapa de serie ¿En serio? Sí, 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 sí Acabamos de hackearlo Acabamos de hackear el mapa Estoy viendo el bicho enorme El slime Vegetta, no me mires al paquete Madre mía, ha dicho el bicho Escúchame, escúchame La verdadera pena, Vegetta Sería que alguien hiciera esto ¡Ahí voy! Una lástima, eh El bicho enorme Bueno, la guerra Dirti lava Pues todo No hay dit, estamos en obsidiana El nenufar tampoco seguramente, eh, chavales Suyes al nenufar Pero se quema Pero como toque el agua se va a quemar También es verdad Hunglele Hunglele ¿Qué pariáis de cómo está el mapa y cómo se ve desde fuera? ¡Esto! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Me he asustado, eh! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Edeni, muere, Edeni, muere! Hemos hackeado ya el juego, creo, eh ¡Acabo de salir! ¡He salido! Madre mía ¿Sabéis qué es lo peor? Que yo estaba en el nenufar Y menos mal ¡Ostras, chaval! No sé cómo me he salido, eh No sé cómo estoy vivo Otra segunda oportunidad ¡Edeni, espruz de woods! ¡Pero la vida va a salir ya! ¡La vida es...! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Edeni, espruz de luz! ¡Ooooh! ¡Edeni, espruz de luz! ¡Edeni, espruz de luz! ¡Edeni, espruz de luz! La justicia se hizo ¡El slime gigante! ¡Han matado a Ernie y a Lesossi! El slime ha ido ya por otra cueva Va por la vuestra ahora Así es, tú y yo somos buenas gente ¡No, no, 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 no! Os va a pisar el cuello El slime aquí no viene porque... No, van a sobrevivir porque son unos cracks ¡Exacto! ¡Claro! Es que no podemos salir tampoco No, la verdad que ahora estamos aquí No sé por qué no podéis salir, sinceramente Eh, Stonehenriks... Como sea obsidiana aislada No sabéis lo que me voy a reír No, porque podemos saltar ahí enfrente No, no se puede, no se puede Ojalá tocase, de verdad ¿Sí? ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¿Dónde está? ¡Eh, eh, casi 30 segundos solo! Se aproxima a vosotros y no es broma, eh Se aproxima a vosotros No va a pasar nada ¡No, vete, vete, vete! Así de, ni te preocupes Lucharíamos contra él y lo matamos Seguro Se muere con la lava que os rodea Eh, creo que os ha escuchado Porque va directo a vosotros y no es broma ahora, eh Lo escucho bien, eh Sí, sí, sí Uy, cada lado ¡Uf! Ahí está Unísima ¡Qué suerte tenéis! Diez, nueve, ocho ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡Vamos, la victoria! ¡Tres! ¡Feliz año! ¡Wow! ¡Sí, ahora sí! Puedo despedir a Augusto el episodio Porque digo, si es que no gano ni una, macho Hoy Bueno Pues escucha Espectacular Hasta aquí El vídeo de hoy Que la gente nos diga que combinaciones creen Que podríamos tener para un futuro episodio Y el próximo lo preparamos Bueno, evidentemente, si llegamos a 77.777 Me gusta, si llegamos Hacemos otra nueva modalidad De estas, seleccionando minuciosamente Vamos a dejar la aleatoriedad Y lo vamos a seleccionar nosotros para que sea Espectacular, dicho esto Aquí nos despedimos, espero que os haya gustado, muchas gracias Como siempre es importante divertirse, pasarlo bien Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao